Un productor, ¿es un hombre que genera? Genera, fundamentalmente, movimiento, ¿no? Movimiento de actores, de actrices, de gente técnica, de proyectos y después termina siendo eso que generó una explosión adentro del público y un movimiento más con el público y lo que pasa alrededor del evento, ¿no? Y lo que se mueve todo alrededor de un concierto, de una obra de teatro. Porque nadie te sabe decir cuántas personas va a meter un artista en un show. Y yo me encontré 50 millones de veces en la discusión, va a meter 100.000 personas. ¿Por qué va a meter 100.000 personas? ¿De dónde? ¿Por qué crees que tuviste éxito? Mirá, creo que tenemos cultura, ¿no? Como por lo artístico, por lo teatral y por lo musical. Tenemos una cultura, somos un país que ha generado cosas a lo largo de su historia. No somos Estados Unidos, no somos España. Y yo creo que en esa gente que uno se basa para hacer los proyectos creativos encontrás talento y encontrás novedades.